Buenas tardes al auditorio de CNR Noticias, los saludamos con muchísimo gusto y les comentamos. Hace unos minutos en la colonia Escudero, en la calle Rosa Sandoval, se había reportado la presencia de un automóvil abandonado. En lo anterior fue de conocimiento de las autoridades municipales, llegaron al lugar, sin embargo, no se localizó lo que la denuncia señalaba, un arma larga y casquillos. No se encontraron, no se encontró tampoco el automóvil, a pesar de que la policía municipal estuvo buscando. Lo que sí encontramos, el equipo de CNR TKT, fue esto que usted va a ver a continuación. Le comentamos rápidamente, para quienes se vienen conectando. No se encontraron, no se encontró ese llamado automóvil abandonado aquí en la calle Rosa Sandoval, en Tecate, Baja California, en la colonia Escudero. Ya cuando nos íbamos del lugar, el equipo de CNR Noticias, encontramos esto. Se vandalizó una caseta de policía instalada aquí en el escudero, pero también dejaron la luz prendida y se está desperdiciando luz. El ayuntamiento está pagando luz de gratis y pues esta inversión ya valió gorro. Hablando coloquialmente, ya valió gorro. ¿Por qué? Porque ahora van a tener que volver a instalar el vidrio, poner el micro perforado de nueva cuenta y esto es gracias a que no hay programas preventivos activos en este momento. No tenemos efectivos de la policía municipal de Tecate que estén cubriendo el área de las casetas. Entonces, pregunta para el ayuntamiento. ¿Para qué gastar dinero en las casetas, en arreglarlas, en remozarlas, si no van a tener dinero para poner policías en ellas? ¿Qué es lo que pasa? Que negocios como estos que estamos viendo tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque los estaban asaltando, porque no había seguridad. Esta gente cerró sus negocios, cerró sus negocios por falta de ventas debido a la inseguridad que había en esta área a la hora de cruzar y pues todo teniendo una caseta aquí, enfrente, en contra esquina. Todo debido a que pues no hay la estrategia de seguridad para poder implementar un policía en esta caseta. Así las cosas en Tecate, Baja California. Estamos informando desde este pueblo mágico, Tashiro Malekio.